Deja que mis manos bajen tu vestido Y si al desnudarte te da por temblar Con un solo beso te quitaré el brillo Con una caricia te enseñaré a amar Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio y junto al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más ¡Échale palmeo! Mírame a los ojos como yo te miro Y verás en ella solo la verdad Y que no te miento cuando yo te digo Que voy a quererte cada día más Y cuando tu cuerpo se llene del mío Y hayas descubierto la felicidad Te diré despacio aquí junto al oído Que voy a quererte cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más Cada día más Voy a quererte cada día más Voy a quererte cada día más Mi amor, cada día más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!